Hola amores hermosos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a realizar una actividad estupenda de YouTube y la voy a realizar junto a Dominic, ¿cierto? Y para esta actividad vamos a necesitar dos hojitas, pueden utilizar también un tablerito, ¿cierto? Dos marcadores y cinta. Esta actividad se llama ¿Qué dibujo hay en mi espalda? ¿Cuál es la tomática? Bueno, yo voy a dibujarle a Dominic, ¿cierto? Algo. Dominic no sabe que le voy a dibujar y Dominic debe interpretar ese dibujo en la hoja. Vamos a desarrollar la creatividad, ¿cierto? Y la concentración de los niños. Entonces, acompáñennos con ellos. Yo ya le puse a Dominic con cinta esta hoja. Puede, si tienen en casita, pueden utilizar un tablero para ponerlo acá en el fondo. Yo pegué otra hojita acá. Yo le voy a dibujar a Dominic poco a poco algo y Dominic debe ir dibujándolo, interpretando el dibujo que yo le estoy haciendo en la hojita, ¿listo? Entonces, a Dominic le doy un marcador, ¿toma? Y yo con otro marcador. Entonces, vamos a iniciar. ¿Listo? 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 Suscribete ¿Listo? ¡Listo! Muy bien, entonces vamos a ver, vamos a mostrarle a Dominic ¿Qué dibujo hice yo y qué dibujo hizo él? Mira Dominic, ¿qué es esto? Una casita, y Dominic hizo este dibujo, se parece a un laberinto, pero lo hiciste muy bien Un laberinto que queda distinto Muy bien, happy face, excelente Amores lindos, vamos a disfrutar de esta actividad en familia Pueden hacerla con los hermanitos, con los papitos, con los primos, con quien quiera Un besito grande Chao, chao 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 ¡Gracias!